Muy buenas a todos, Santi Lugoña soy y bienvenidos a este canal que también quiere que escuchen a las pibas. Ojalá en noviembre podamos ver las clasificadas al Mundial. Hoy en día la gran rivalidad del volei argentino es Bolívar contra UPCN. No solo porque son los equipos más ganadores de la liga, sino también por las finales entre sí, como la que sucedió hace apenas algunas semanas. Sin embargo, el primer gran rival que han tenido las Islas bonaerenses ha sido Rojas Jolem. No solamente porque se trataban de dos equipos que asomaban como potencias emergentes de esta liga argentina de volei, sino también porque hace 15 años se enfrentaron en una final que fue, también, la primera vez que se enfrentaban fuera del ámbito televisivo Marcelo Tinelli y Mario Pergolini. Año 2002. Un año en donde muchos deportes fuera del fútbol han tenido su cuarto de hora, como el hockey con su título Mundial de las Leonas, o el básquet con el primer gran golpe de la Generación Dorada. El volei también estuvo incluido entre ellos, aunque no solo por el Mundial en sí, donde la albiceleste jugó como local y obtuvo el sexto lugar, sino también porque la liga argentina tuvo a su primer gran equipo, Rojas Jolem. Este equipo era la fusión entre Jolem de Capital Federal con el esportivo Rojas de dicha ciudad del noreste bonaerense, y contaba con el principal respaldo económico del empresario local José Aladro. En el plantel había cuatro jugadores que terminaron disputando aquel Mundial con la albiceleste. Hernán Ferraro, Gustavo Porporato, Jerónimo Videgain y, como estrella principal, Hugo Conte. La escuadra porteño rojense se llevó la liga de aquel año frente a la UBA, el torneo Super 4 y el sudamericano, siendo tras Geva y Ferro la tercera escuadra argentina en lograr este título. Fue después de esa liga y el Mundial cuando Marcelo Tinelli creó el 23 de octubre el Club Ciudad de Bolívar, buscando lograr algo similar e incluso superior a lo hecho por el flamante Monarca, con el agregado de que era un equipo creado íntegramente en la ciudad, diferenciándose de otras fusiones entre clubes porteños y el interior bonaerense, como la de Náutico Acuaj y Las Flores, o Vélez y el Inqueño. Ingresó inmediatamente a la liga tras comprarle la plaza justamente al subcampeón UBA, y con un plantel que estaba bajo el mando del ex-entrenador del seleccionado, Daniel Castellani, se perfilaba como uno de los principales aspirantes al título. Esta noticia fue el detonante para que Aladro recibiese un apoyo tan inesperado como importante, el de Mario Pergolini, quien mantenía con Tinelli una rivalidad mediática desde el inicio de los 90. Esto provocó que la liga tuviese uno de sus picos más importantes, si no el más, en lo que se refiere a repercusión. Durante la fase regular se enfrentaron primero en Rojas y luego en Bolívar, y en ambos casos hubo triunfo de los saldícelestes por 3-0 y 3-1 respectivamente. Podían haberse enfrentado también en el Super 4, el cual se disputó en el Luna Park, pero River derrotó a Jolem en semifinales, y no solo agó esa posibilidad, sino que también le arrebató a los bolivarenses la chance de obtener su primer título en el encuentro definitorio. Más allá de esta sorpresa, la lógica sí se hizo presente en los playoffs de la liga, donde los rojenses eran los primeros preclasificados y las águilas los segundos. Los dirigidos por Juan Manuel Barrial eliminaron a Olímpicos Azul y a River barriendo ambas series, mientras que los del centro bonaerense despacharon a El Linqueño Vélez y a Alianza Jesús María, entonces se terminó dando lo inevitable. En los primeros dos partidos, disputados en la fortaleza rojense, los dueños de casa se impusieron con cierta comodidad por 3-0. Sin embargo, hubo una noticia que terminó cambiando parte de la historia, el accidente automovilístico en donde perdieron la vida la madre y el hermano de Gustavo Porporato, quien en los primeros partidos había sido clave para quienes buscaban retener la corona. Aún así, el central cordobés jugó el resto de la serie, pero no era el mismo. También fueron otros los bolivarenses, quienes se impusieron en los dos encuentros diputados en la República de Venezuela. El juego del 7 de mayo, en Rojas, con un tercer set eterno, que terminó 40-38, fueron los de Tinelli quienes se quedaron tanto con la ventaja de la localidad como también con el match point. Fue así que dos días más tarde, en un encuentro parejísimo, al punto que se tuvo que ir a tiebreak, Bolívar pudo conquistar el primer título de su historia. Independientemente de todo lo que sucedió, tanto dentro como fuera de la cancha en aquella serie, la cual fue casi sin dudas la final más resonante de la historia de la liga, con cobertura no solo en programas deportivos, sino también, debido a sus caras visibles en los espectáculos, hubo otro hecho para destacar. Debido a la desafiliación de la por entonces Federación Argentina de Voleí como vendetta por la denuncia de Mario Goizman al mandamás de la FIB Rubén Acosta, la organización de la Liga Argentina de Voleí pasó a ser responsabilidad de los clubes, imitando así el modelo de la Liga Nacional de Básquet. La recién formada A-Club en una de sus primeras divisiones, firmó contacto con Edidas del Sur, la productora de Tinelli, para ser su socio comercial. Cuatro Cabezas, de Pergolini, quería compartir esa posición con su contrincante televisivo, pero esa chance fue rechazada y eso propició la salida del creador de CQC de Rojas Jolen. Si bien Aladro lo sustituyó por otro hombre fuerte de la TV como Jorge Rial, en lo deportivo también había sufrido bajas importantes, las cuales sí fueron difíciles de reemplazar. Conte, Porporato y Videgain pasaron a Social Monteros de Tucumán. Eso repercutió negativamente en el equipo, que finalizó noveno fuera de los puestos de play-offs. Esa temporada fue la última de Jolen en Rojas, finalizando así una relación tan corta como intensa. Bolívar, por el contrario, y más allá de que el equipo estuvo cerca de dejar la Liga en 2013, se dirigió como uno de los equipos más ganadores del voleibol argentino. En el último video de este canal entrevisté tanto a Juan Francisco Martín como a Guido Moniz, jugadores de la selección argentina de béisbol, y ese video terminó siendo el más visto de este canal. Así que, quiero agradecer tanto a ustedes por posibilitar esto, así como también a Martín y a Moniz por su predisposición para estas entrevistas. Así como también felicitar a los gauchos, quienes finalmente, este sábado, obtuvieron su pasaje al Panamericano de Lima tras consagrarse en la final sudamericana frente a Brasil. Por cierto, en el futuro voy a hacer videos similares a este, que ahora está con otras temáticas, pero sí involucrando entrevistas a los protagonistas. Como siempre, si les gustó este video, denle me gusta, comenten, y por sobre todas las cosas, suscríbanse a este canal. Además, también me pueden seguir en las redes sociales como arroba santiluvenia. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo video. ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos!